bienvenidos a análisis parálisis hola pefóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación hoy os vengo a hablar de princesa jing el nuevo juego de tranjis games diseñado por roberto fraga e ilustrado por naya de el juego nos traslada a la china de la dinastía min donde dos princesas que viven en la ciudad prohibida la princesa jing y su hermana la princesa fan tienen totalmente prohibido ver a otros hombres pero han ignorado esto y han conocido a dos capitanes de la guardia y les van a les van a ayudar a huir de esta retención es un juego para dos jugadores cada uno vamos a llevar a una de las dos princesas y el objetivo de cada uno de los jugadores para poder ganar es conseguir que su princesa llegue al otro lado junto al capitán de la guardia su amado para conseguir huir juntos así que es como digo un juego para dos jugadores estáis viendo ya que el juego desplegado en la mesa como es un juego muy tridimensional aparte de esta cámara que suelo usar siempre cenital también he preparado otra cámara frontal para que veáis pues esta tridimensionalidad que tiene el juego con todos estos biombos el juego tiene dos modos de juego voy a explicar primero el modo de princesa de la fuga que es el modo básico el modo más sencillo cada jugador va a recibir estos cinco biombos un biomo con la princesa otro con el portador del espejo mágico otro con el señuelo que es la doncella de la princesa que va pues un poco intentar confundir al otro jugador dos biombos sin nada vacíos y por supuesto el capitán de la guardia que lo vamos a colocar en el lado opuesto por ejemplo yo lo puedo poner aquí vale y ahora lo que tengo que hacer con estos cinco vemos es colocarlo en la zona que tengo yo delante mío de juego entonces bueno los voy a ir colocando lo voy a poner así para que lo veáis vale así por ejemplo yo lo voy a colocar así por supuesto esto no lo va a ver el otro jugador no sabe en qué orden he colocado cada uno de los de los biombos que tengo para iniciar la partida mi objetivo es llegar con mi princesa que es la que tiene la corona hacia el capitán de la guardia de mi color y el objetivo del otro jugador es lo mismo pero viniendo aquí al lado opuesto vale el juego es muy sencillo empezando por el jugador inicial cada jugador va a poder hacer dos acciones una obligatoria y otra voluntaria vamos con la opción obligatoria que es mover un biombo vale mover uno de los biombos para mover un biombo simplemente lo cogemos y lo cambiamos por uno de los que tiene adyacentes por ejemplo podría hacer esto de aquí en este caso habré movido al portador del espejo y mi rival no sabe de momento qué es lo que he movido el jugador rival puede hacer lo mismo vale estos son los movimientos como veis muy sencillos para ir moviendo voy a ir ya aquí moviendo las cositas un poco para avanzar la partida vale está como digo es la opción obligatoria mover intercambiar un biombo por otro lo otro que podemos hacer como acción obligatoria es retirar a una princesa o el portador del espejo mágico se hace la siguiente forma primero cojo mi biombo que tenga la princesa el portador del espejo en este caso es ésta se lo enseño al rival el rival cierra los ojos y vuelvo con la princesa o con el portador a una de las casillas iniciales y lo cambio por uno de los biombos que tengo aquí es una forma de replegar nos porque igual el jugador rival sabía exactamente ya dónde está la princesa nos replegamos y volvemos a empezar nuestro camino hacia hacia esa libertad y ahora lo que podemos hacer es la segunda acción que es opcional no es obligatoria que es básicamente señalar uno de los biombos del oponente para acusar de que la princesa está ahí yo por ejemplo digo pues mira tu princesa está aquí me lo muestra no he fallado me lo inventado totalmente o mi deducción ha sido mala entonces lo que estoy haciendo es darle un turno extra al jugador rival vale ahora el jugador rival va a tener dos turnos porque fallado en caso de acertar dónde está la princesa que la tenemos por aquí aquí está justo en caso de acertar dónde está la princesa haríamos lo de retirar o sea el jugador rival haría lo de retirarlo yo cerraría los ojos lo cambiaría por otro biombo volvería al inicio y soy yo el que tendría dos turnos extra para avanzar hacia el capitán de la guardia el amado de mi princesa es una acción arriesgada hay que estar bastante seguros porque nos va a dar una gran ventaja pero si fallamos le va a dar una gran ventaja por supuesto al jugador rival y ahora es cuando entran un poco en juego los portadores del espejo para qué sirven vale para esto voy a hacer un poco de cabriolas con las cámaras para que lo entendáis pero básicamente lo que hacen es ayudarnos a saber dónde puede estar la princesa rival vamos a volverlo a poner por aquí vale en este caso si yo muevo a mi portador del espejo aquí y miro por este circulito de aquí veré perfectamente lo estaréis viendo vosotros con un plano que habré grabado para que lo entendáis bien estoy viendo gracias a su espejo a la princesa rival la tengo ahora mismo localizada la gracia de esto es que mi rival no sabe que en ese momento estoy viendo a la princesa por eso no hay que ser muy descarados y empezar a mirarlo de forma muy exagerada vale se puede ser sutil y se puede ver perfectamente sin ser muy muy exagerado porque claro mi rival en principio no sabe que tengo ahí un portador del espejo y claro estoy ahí yo viendo tengo ya la princesa y en el turno este o el siguiente ya podré acusar de dónde está o podré ir viendo su movimiento son imprescindibles estos estos personajes para ir viendo ir deduciendo donde se va moviendo la princesa o su señuelo a lo largo de la partida y bueno el juego va a continuar hasta que uno de los jugadores llegue con su princesa a donde su amado y en ese momento pues habrá llegado y habrá ganado la partida como veis es muy rápido y muy sencillo ahora vamos con el modo avanzado que como veréis le añade dificultad es el modo de los animales legendarios para ello como veis aquí va a ver tres guardias vale además vamos a tener dos portadores del espejo cada jugador y entran en juego estos animales que son las facultades que va a tener nuestro guardia para saber cuál es el guardia que estamos estamos buscando no entonces bueno en esta ocasión cada jugador va a elegir dos de estos animales y los va a poner también de nuevo en secreto en los biombos así que como veis hay bastantes biombos con con personaje comparado con el modo básico aquí tenemos los seis biombos que hay con con personaje que es lo que tenemos que hacer vale el jugador contrario y nosotros tendremos que adivinar las cualidades del guardia al que tenemos que llegar por ejemplo el jugador rival robaría una cartita que secreta y tendría que adivinar cuál es el guardia al que tiene que ir su princesa cuál es su amado no en este caso y yo he puesto el animal el búho y el zorrito vamos aquí voy zorrito este que es concretamente este de aquí es el guardia al que va a tener que llegar claro para ello primero va a tener que localizar a estos dos animales que les va a dar las pistas definitivas y que luego viendo en su tarjeta le van a acercar al guardia al que tiene que llegar lo mismo en mi caso yo robaré una tarjeta y de repente y dependiendo de los animales que elija mi rival se elegiría por ejemplo estos dos son estos de aquí pues tendría que ir a este guardia de aquí vale ese sería mi objetivo claro aquí ya estamos añadiendo más complicación a la hora de de hacer esa esa deducción y por eso también tenemos dos espejos en lugar de uno para ir consiguiendo más pistas según nos vamos moviendo y esto es lo mismo en el caso que voy a hacer así un poquito de trampitas para que lo veáis de verse por el espejo se va a ver perfectamente el animal y de nuevo no hay que ser muy exagerado para a la hora de verlo para que el rival no sepa que estamos consiguiendo esas pistas así que aquí tenemos la misma forma de jugar sólo que hay que conseguir más pistas antes de llegar hasta hasta nuestro amado y además este juego tiene un especial una acción especial que es difícil de hacer pero se puede dar el caso que es que cuando un oponente coloca su princesa en frente de un portador del espejo pues el otro jugador puede señalar y decir princesa jim si eso pasa tiene lugar la parálisis impresionante que básicamente es que el jugador que ha acertado va a tener cinco turnos que básicamente o seguramente le va a dar la victoria pero en caso de fallar por eso digo que es muy arriesgado es difícil el oponente directamente ganaría la partida así que hay también se añade esa deducción y esa tensión extra de conseguir adivinar eso y ganar la partida o perder la partida si te arriesgas mucho pero bueno un modo avanzado con más deducción un poquito más de duración de partida también para los que ya conozcáis el juego y queréis añadir un poquito más de dificultad y esta es princesa jim como digo un juego de tranjis games el primer juego que han sacado de caja grande también porque llevan muchos años en esto de los juegos pero este es el primer juego de caja grande grande como estáis viendo un juego con los componentes sin duda espectaculares con el tema este de los espejos que está está muy guay porque además aquí con toda la luz del estudio lo veo muy muy bien muy claro sea lo veo perfectamente desde aquí me gusta son unos detallitos que se agradecen y este juego está actualmente en tiendas o sea si os ha gustado lo que habéis visto lo podéis comprar en cualquier tienda está disponible espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades